Bueno chicos, tenemos nuevo SBC, ¿vale? SBC de relámpago, o sea, se están llevando todos igual, así que los pondré así, ¿vale? Están saliendo a cada dos horas, o sea, el próximo pues saldrá en teoría a las siete y media Así que bueno, este es más un poquillo más complicado, por lo menos me ha resultado más complicado, ¿vale? Cuatro jugadores como máximos del mismo país, seis de la misma liga, cinco de oro Y sobre todo me ha costado la química con los jugadores que tengo yo en mi club, ¿vale? Tiene lealtad, ¿vale? Esta plantilla mía tiene lealtad, así que no os lo recomiendo que la hagáis Pero bueno, si ponéis un letra izquierdo de la liga española y un MI de la liga española Sí os va a dar, ¿vale? Bueno, un MI de la liga francesa y un letra izquierdo de la liga española Sí os daría y cambiéis un delantero por la liga francesa y os da, ¿vale? Sé que os he liado un poco, pero bueno, cambiar Ben Yedder por uno de la liga francesa El MI de la liga francesa, liga francesa, ¿vale? No voy a poner franceses porque como veis cuatro del mismo país Y un letra izquierdo de la liga española, ¿vale? Así que bueno, vamos allá, vamos a abrir el sobre Enviamos plantilla y tenemos un sobre de 25.000 Un sobre de oro único Así que bueno, en estos sobres no suelen tocar muchas cosas Pero vamos a ver si hay menos palera, por lo menos el de antes ha tocado un panel Vamos allá, ya sabéis Si queréis más, eso va a ser rápido Dejar vuestro me gusta, suscribiros si no estáis Y vamos con el sobre Son vídeos muy cortitos, pero bueno, que son bastante interesantes Vamos a ver... no brilla Sale la nueva animación esta, ¿vale? Y si no sale el borde, pues ni brilla ni nada Tenemos portero del ejército de Berlín Al Jastei, medio 82 Como mucho puede haber un Martial o un Garofensur dentro Pero dudo de que haya algo Belarabi, Colasinac, Manchester United, el City y nada Pues nada chicos, espero que os guste el vídeo Suscribiros si no estáis Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós